Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock de Cadris. ¿Qué ha pasado con el Chroma? ¿Se te ve? ¿Se ve el cuarto? ¿Qué pasa aquí? Pues hay dos razones para esto. La primera, esta camiseta tan chula, de la última tanda de camisetas que hicimos, amarilla, no la puedo usar nunca, no la puedo usar nunca porque con el Chroma desaparezco, se integra con el color verde. No es verde, pero el ordenador la capta como si fuese verde, ¿vale? Entonces me borra de la existencia, como a Marty McFly en Regreso al Futuro. No, en Regreso al Futuro se llama en España, en Latinoamérica se llama Parecido, Back to the Future, para que me entendáis. Bueno, el caso es que nunca la puedo usar y de hecho voy a quitar el Chroma hoy y así puedo usar esta camiseta amarilla porque el color amarillo es uno de mis colores favoritos, o bueno, mi color favorito y me gusta mucho la ropa amarilla. Y nunca la puedo usar. Y la segunda, para que veáis, ¿dónde está? Aquí. Para que veáis al pequeño Doraemon que lleva mucho tiempo sin salir y sé que a todos os encanta que esté por aquí Doraemon con, bueno, su amigo Garfield que también está con él. Bueno, aquí estamos por Magic, por Magic de Caderin, por cierto que sepáis que a la hora de la publicación de este vídeo, al ratito, todos los días, de hecho, de domingo a jueves por la noche, a partir de las 10 de la noche, hora de España, UTC más 2, estoy en directo en Twitch, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, lo digo porque esta noche en particular voy a hacer una apertura de un paquetito que me ha llegado de un gran amigo del canal que es Electribyte y lo voy a hacer en directo a la apertura porque él me lo pidió así, por si os queréis pasar esta noche a verlo. Bueno, como decía, vamos a las cartas, ¿qué tenemos delante? Tenemos un mazo de Elementales, pero ¿qué es lo que pasa? Que los Elementales ya con la salida de Icoria, de perdón, de Icoria, sí, sí, bueno, estaba diciendo, sí, sí, de Icoria, de Icoria se hicieron más rampeadores que nunca y metieron 4 copias de Ultimatum de Génesis. Esto ya lo vimos y de hecho aquí en el canal ya lo hemos jugado esta versión de Elementales con Ultimatum de Génesis. Pero ¿qué es lo que pasa en M21? Que en M21 ha salido el Simulacro Solemne, una de las mejores criaturas rampeadoras de la historia del juego, que nació en Mirrodin. De hecho fue la carta de un jugador que la crearon con su imagen y con su diseño de un ganador de un invitacional a antiguos torneos que se hacían de Magic con los mejores jugadores del mundo invitados a Dedo. Elegían, creo que eran 16 más o menos, y el ganador podía hacer su propia carta, ¿no? Bueno, pues hace muchos años, en la colección Mirrodin, año 2003 o 2004, se hizo el Simulacro Solemne y ahí lo llamas en este mazo, como veis lo bueno que es, ¿no? Y luego además también han sacado Ugin, el Ugin de coste 8. Estoy tapando una pequeña parte del texto, pero vamos, no os preocupéis, porque luego el duro entre la partida la vais a poder enterar la carta, no os preocupéis por eso, como decía. Es la pega de no tener el croma, por eso uso el croma, realmente el croma lo empecé a utilizar, lo de quitar el fondo para que, como el programa de Magic, el juego, no está bien pensado para estas cosas, no tapar nada de la pantalla, ¿no? ¿Veis como sí que tapa? Pero bueno, hoy lo vamos a dejar así, que ya lo hemos dejado así. Bueno, como digo, es un mazo de elementales, lo hemos jugado aquí en muchas ocasiones, no hay nada nuevo aparte de eso, ya que llevamos dos Ugin de coste 8, metemos también tres Ugin de coste 6, un montonazo de tierras, azul, roja, verde, por cierto, Temur, el mazo. Os voy a dejar, bueno, como hago siempre, el listado completo del mazo, debajo del vídeo, en la descripción, lo tenéis para poder exportarlo a Magic Arena y jugarlo. Luego hay el resto de cartas, pues bueno, son las típicas de elementales, como son, el Duro de Afrondoide, el Arcife Despertado, el Omnath y Caballero de las Espinas. Cuatro copias de cada uno de ellos, excepto del Omnath, que llevamos tres porque es legendario, ¿no? Y el resto son cartas aceleradoras como son Hervidor Arbóreo, Espiral de Crecimiento y Uro Titán de la Ira de la Naturaleza, lo cual nos lleva a un total de 39 tierras, porque es un mazo de 80 cartas. ¡Ah! ¡Me falta el compañero! No estaba puesto. Es un mazo de 80 cartas, como ya lo sabíamos, ya lo hemos jugado en este canal, este mismo mazo con Jorion de compañero, que, bueno, no es elemental, pero te obliga a llevar 80 cartas, pero es un pequeño extra que lo puedes llegar a jugar desde la mano y, si sacas tus criaturas de juego y las devuelves al juego, ganas, básicamente, porque todas tienen habilidades de entrar en juego bastante buenas, ¿no? Venga, va, no me entretengo más. Yo creo que es un mazo que podemos jugar perfectamente en Ranked, Bueno, esta mano inicial yo creo que nos la podemos quedar. Tenemos aceleración de segundo turno, Intu tercer turno, los dos dan mana extra para poder llegar al ultimátum de Génesis y, bueno, pues nos enfrentamos a Fujiken. Salimos de templo, luego nos va a tocar pagar dos vidas, pero no importa, yo creo. Trioma, más tierras. Yo creo que... voy a tirar el trioma hacia abajo. El mazo lleva prácticamente el 50% son tierras y un montón más de cartas son aceleradores de mana. Como os decía, aquí hay que pagar dos vidillas. No importa. Azul, Blanca, serán Azores, Flyers. No creo porque habría jugado a bichos de primer turno y es a un turno. Así que será una azul-blanca de control con counters. ¿A Arcife Despertado? Creo que no. Voy a pagar dos vidas one more time. Vamos a meter Simulacro Solemne en mesa. Esperemos que no tenga counters. No debería. Disputa mística. Bueno, pues bien, bien porque es más importante el Arcife Despertado, como vamos a ver a continuación. Voy a jugar Tierra Enderezada. Voy a jugar Arcife Despertado. Es posible que él tenga un Rasgar del Cielo. Es posible incluso que tenga un segundo punter. Esperemos que no. Bien. Vamos a buscar aquí Tierra. Ahora, ojito, el difícil coste que tiene Ultimatum de Genesis, doble verde, triple azul, doble rojo. Voy a pillar Isla precisamente por ese motivo, ese triple azul, ¿no? Y vamos a jugar otro Rida Frondoide. Verde tenemos un montón. Lo que nos falta o puede que nos llegue a faltar... ¡Uy, qué bien! La tierra, o sea, es decir... El Arcife Despertado pone las tierras giradas en juego, ¿vale? De acuerdo, aunque el juego te pregunta que si quieres pagar dos vidas para que entre Enderezada, entra, girada, pase lo que pase. A ver, lo que decía el Rasgar del Cielo, que nos temíamos, que sabíamos que podía ocurrir, pero no pasa nada. Y vamos a jugar este Uro. No pasa nada porque mientras que podamos hacer un buen Ultimatum de Genesis... Voy a jugar Tierra girada. No queremos ya más tierras, así que tenemos bastantes. Y ahora, podríamos jugar Tierra Enderezada y poner Uro... O sea, perdón, Jorion en mano, o jugar otra Tierra girada, que es lo que voy a hacer, para seguir manipulando el top de la biblioteca. Ahora mismo ese Omnath no es bueno. Pasamos turno. A ver, lleva Disputa Mística. Puede que tenga otra Disputa Mística en mano. Esperemos que no. Pero tenemos 7 de mana. Podemos jugar ya el Ultimatum. Y el Ultimatum es una ventaja de cartas muy grande. Ya digo que puede tener counter, pero puede que no. Y además nos hemos robado otro Ultimatum, así que te quedas más tranquilo. Aunque te contraré este uno, luego viene otro. Y no puede tener 3 counters seguidos. Bueno, por lo que puede, pero... Colo. Pues mira qué burrada de jugada. Le hacemos 5 por una carta. Vale, primero el Simulacro Solene. Perfecto, el juego me ha ordenado bien las habilidades. Está un poquito igual, creo, ya a estas alturas. Bueno, ese templo no estaba tan mal. Eso sí que no. Tierra girada. Se muere el Uro. Pero en el cementerio tenemos 7 cartas. Así que podremos el siguiente turno jugar un Uro desde el cementerio. Vale, es un mal peirin realmente azul blanco de control. ¿Por qué? Pues porque suele tener counter a tus hechizos más importantes. Como ya nos ha pasado. Que nos ha contrastado un hechizo importante. Y suele tener rasgar el cielo para matar tus criaturas. Y al fin y al cabo este mazo, en parte, gana con criaturas. Y luego, además, no tiene problemas en matarnos Ugins y cosas así. Porque el rival, una azul blanca de control, tiene el Spez vence a la muerte. Voy a sacrificar la hech. No hay nada en el top que queramos. Vamos a pillar otro bosque. Y... ¿Tendrá disputa mística como counter únicamente? Puede ser. Voy a hacer... Hacemos el segundo ultimátum a ver qué ocurre. Vamos a atacar primero. Vamos con el segundo ultimátum. O me lo guardo para más adelante. Vamos con el ultimátum. Tenemos cinco tierras enderezadas. Qué pena que son cinco y no nos llega para hacer Ugin. Discontinuity. Ojo. Que se acaba el turno. Well Played. Lleva discontinuidad. Pues vale, se acabó el turno. Menos mal que hemos atacado antes de jugar el hechizo. Bueno, cuidado. Los dos daños que le hemos hecho no van a ser demasiado relevantes, ¿no? Vale, otra tierra. O sea, que lleva discontinuidad. Interesante, interesante. No me la esperaba, ¿eh? En absoluto. Vamos a atacar primero. Tiene cuatro cartas en mano. A ver cuántas discontinuidades lleva. Podría intentar con un Urete. No interactuamos con el cementerio. Podemos quitar lo que queramos del cementerio. Si tira discontinuity, pues se acabó el turno. Podría haber jugado tierra antes, ahora que lo pienso. Sabiendo que lleva discontinuidad. Voy a pagar dos vidas porque las vidas no nos van a sobrar en esta partida. Iré a pagar otras dos vidas. Y vamos a intentar colar este Uguin a ver si cuela. Nos sobran justo... Nos sobran cuatro de mana. Si lo que tiene es disputa mística, no le sirve contra esto. A ver, no creo que vaya a conceder. Pero siempre es una posibilidad. Incluso podríamos jugar el Omnath. Va a tirar un rasgar del cielo y nos va a matar todo. Eso es lo que va a pasar. Así que voy a hacer el Jorion. Me lo voy a poner en mano. Y así conservamos este Omnath. Vale, vuelvo a adivinar. Adivinó ya un par de veces mejorando sus rogos. Necesita. Supongo que un Elspez venza la muerte para matar a este Uguin. Y un rasgar del cielo. Las dos cosas en el mismo turno no puedo hacerlas. Y ojo, fijaos lo que lleva este token debajo. El token de espíritu lleva al Uguin. El Uguin que ahora ya podéis ver el texto completo. Y no hace nada. Vale. Voy a hacer el más uno antes de atacar por... Bueno, da igual. Si tiene discontinuidad, da igual. Porque es un instantáneo. No tiene discontinuidad. Lo habría hecho en respuesta a la habilidad de Uguin. O incluso antes en nuestro mantenimiento o algo. No sé. La discontinuidad es una buena carta. Lo que pasa es que el rival realmente no ha jugado nada. Ha jugado una ira, una disputa mística y luego una discontinuidad. Por cierto, que se exilia después de jugarla. Y lo que hace es que se exilia todos los estizos y habilidades que hayan en la pila en ese momento. ¡Oh! Esta carta no se juega mucho. Y nos ha puesto el Uro en el top. No pasa nada. ¡Oh! Un tifón de tiburones de 3. Y no bloquea. No bloquea porque se ha equivocado o porque no quiere que robemos carta. Podemos hacer el Jorion. Voy a hacer el Jorion. Y con el Jorion podemos sacar esto, esto y esto. De tal manera que robamos las cartas de los tokens. ¿Vale? Las pone en nuestra mano. Y podemos jugar el segundo Uguin. Por 6 de maná porque esto reduce los costes en 2. Y con estos 6 de maná... El rival concede. Este mazo es muy divertido. No vas a ganar muchas partidas con él en ranked, ¿vale? O sea, estas victorias no lo van a pasar mucho. De hecho, era un mal pairing. Yo creo que nos tenía que ganar fácilmente. Contra nuestro hechizo clave. Remova la criatura grande que tengamos. Y perdemos, ¿no? Pero, pues mira, hemos tenido suerte. Por cierto, el mazo tenía un error. El que habéis visto en la parte inicial del vídeo. Lo he corregido. Por eso he hecho un corte al principio. Que no os lo he comentado. Pero el listado de la baraja que os voy a dejar es el que estoy jugando de 80 cartas. ¿De acuerdo? Completo el fallo que tenía el mazo antes que tenía 78 cartas. No sé si alguien se habrá dado cuenta. Oh, esta salida es muy buena saliendo a nosotros. Nos la quedamos. Necesitamos robar una tierra enderezada. Pero vamos a buscarla con el templo. Para poder jugar el Recife Despertado de segundo turno. A Recife Despertado de segundo turno en un mazo de elementales... No nos vale. Venga, va. Quien no arriesga no gana. Es que tirar tierras para abajo en este mazo no es buena idea normalmente. A Recife Despertado o Uro. Creo que A Recife Despertado es la jugada. Ojo, ojo, ojo. Madre mía. Buena salida. O sea, una salida de Manar y Vibro Arbóreo de primer turno. Y A Recife Despertado de segundo. Intu. A Recife Despertado. Ojo que se ve en el mirror. Temur. Esto está bastante ganado. Es muy absurdo. Muy, muy absurdo. Doble Arrecife Despertado. La tierra entra girada siempre, aunque paguéis las vidas, ¿vale? Y Triuma de Ketria que entra girado por definición. No atacamos, obviamente. Y a partir de aquí, cada elemental que juguemos nos va a dar dos cartas extras. Él también. Pero vamos por delante. Vamos por delante porque tenemos dos. Y hemos salido nosotros y hemos salido súper fuertes. Vamos con el Caballero de las Espinas. Y el siguiente turno con un poquito de sorga. A lo mejor hacemos ya el Ultimatum de Genesis, ¿no? Tenemos seis de Maná. Múltiples Ugins. ¿Qué tierra necesitamos? Ojo, esto cuesta. Doble Verde, Triple Azul, Doble Rojo. A ver. Doble Verde... Triple Azul, Doble Rojo. Lo tenemos sin problemas. Así que da igual. Da igual la tierra que pongamos en juego. Quizás podría haber cogido la azul, la verdad, ahora lo pienso. Pero bueno, ya está hecho. No atacamos. Y el siguiente turno nos vamos a hacer el Ultimatum de Genesis que posiblemente nos lleva a la victoria. La partida no está ganada mientras él sigue vivo porque puede hacer Ugin, el Ugin de coste 8, y exiliar todos los permanentes coloros. Entonces podría matarnos todo lo que tenemos en mesa. Mira, él también ha hecho Doble Recife Despertado. Poca broma. Con Senador del Claro, además que acaba de jugar por un Cookman a Verde nada más. Está muy bien. O sea, él también ha obtenido muchísima ventaja de cartas. Pero la ventaja de cartas bruta se viene ahora. Voy a hacer el templo para quitar esa tierra. Y cuando hagamos este Digo Ultimatum sea mejor. Pues no, ha sido una caca de Ultimatum. Pero bueno, bastante malo igualmente. Espiral de crecimiento hacia abajo. Anda, si el simulacro salen le cuesta solamente 2 por tener el Ugin en mesa, claro. Creo que le voy a destruir un Arrecife Despertado. Tiene 6 de maná, por cierto. Él podría llegar a hacer también Ultimatum el siguiente turno. Esperemos que no sea así. Y voy a atacar que haga un chumbloco, lo que quiera. O que ni bloquee. La verdad es que le da igual bloquear que no bloquear. Venga, a ver si viene su Ultimatum. Y a ver si tiene más suerte que ello. Espero que no tenga más suerte que ello. Yo tenía mala suerte. 3 tierras, un Herbívoro y un Ugin. Es poco, es poco, eh. Vale, no tiene, ¿no? No tiene, no tiene para el Ultimatum. No tiene triple azul, doble verde, doble rojo. Creo que no. Es complicado en Magic Arena verlo. Si tuviese las tierras en la mano, si fuesen cartas físicas, lo vería todo mucho más fácil. Y pone en juego el Arrecife Despertado. Buen combo. Bueno, tenemos que bloquear. Podemos salvar a Lugin. Bueno, podríamos incluso ni salvarlo. Tenemos... No, has hecho que no. Ahora sí que no lo salvamos. Pues se murió. Mana tenemos 2 y 4, 6. Y 2, 8 y 4, 12. Podemos hacer W en el siguiente turno. Así que no pasa nada. No está mal. Tiene 6 elementales. Ojo, nos puede matar el Caballero de las Espinas incluso. Creo que vamos a hacer el menos 4 con este Ugin. Ah, nos ha hecho el daño a nosotros. Busca el combo, eh. Voy a atacar solamente con este para que lo deje pasar. Vamos a hacer menos 4 para matar su Omnath. No se muere nuestro Caballero de las Espinas. Y hacemos el Token 2-2. Me da jugada. Doble Ugin en un mismo turno. Ugin el Inefable. Ugin el Dragón Espíritu. Yo creo que deberían hacer algún cambio a las reglas de Legendarias. Como que... ¡Uh! ¡Qué suerte! ¡Qué bueno! Lo que recupera es de resistencia menor que la del propio Despertador Trulinoide, ¿vale? Nos va a matar entonces, como tiene prisa... No, no, no nos mata el Ugin. Pero recupera una Arceife despertada. Pero bueno, lo volveremos a matar ahora. Tenemos con el Ugin. Podemos matar este Omnath si queremos, por ejemplo. Bueno, podemos matar de diferentes maneras. No, porque puede jugar tierra. Puede poner tierra en juego. Al final esta partida todavía no está a nada. Aunque, bueno, tenemos Ultimatum, 3 euros. Nuestra ventaja de cartas es muy supera la suya. Por cierto, no lleva Jorion de compañero. Él va más comprimido. Va a 60 cartas. Lleva un mazo de 60 cartas. Más comprimido, por tanto, sus robos son mejores que los nuestros. La desventaja, obviamente, que no lo he comentado. Llevar Jorion tiene una desventaja clara. Que si llevas 80 cartas en el mazo, por tanto, tu probabilidad de robar las cartas importantes es más pequeña. Es una desventaja, pero que merece la pena. Nos ataca a nosotros y nos baja a 7. ¿Nos ganará de esta manera tan triste? Es difícil, pero no imposible. Pega de 5, pega de 5. A nosotros. Se va a arrepentir, quizás, de hacerlo así. No me digas que nos va a matar a chispazos. Voy a hacer triple Uro y voy a ganar 9 vidas. ¡No! Venga ya. Si lo llevas a ver, habría jugado los Uro y se habrá ganado vidas. Nos va a ganar de esta forma tan triste. Le habríamos ganado ya la partida. ¿Ah, no? Nos hace dos daños, entonces, con el Omnath. O sea, me explico. Si al sacrificar el arcife despertado hubiese buscado un Omnath. Así no lo ganará al final porque ha jugado otro bicho. Lo ha hecho muy raro, ¿eh? O sea, no llegaba, claro. Tenía que hacerlo de esta manera. Bien jugado por su parte, entonces. Sí, sí, sí. Tenía que hacerlo de esa manera. No digo nada. Joder, qué rabia. Si le vas a ver, habría ganado 9 vidas con los Uros en lugar de haber jugado todo eso. Claro que... Sí, nos daba. Podríamos haberlo hecho de otra manera. Vamos a hacer una partida más. La última partida. Lo ha hecho bien. Tenía un mazo muy raro de todas maneras porque con tasas, con el bicho ese pequeño de ganar vidas, no se suele jugar así el mazo de elementales. Pero lo que he comentado antes es que hay muchas versiones del mazo de elementales y todas son válidas, ¿no? Entonces me ha sorprendido eso, ¿sí? Venga, salimos nosotros one more time. No me puedo quejar. Vamos a salir con el Trioma de Ketria. Y jugamos contra Yiruda. Este sí que está loco. Un mazo de Yiruda. Hacía mucho que no lo veía. No, el Trioma ha dicho. Casi con mis click. Ahí está. Siguiente turno por ahorrar vidas. Aunque si es un mazo de Yiruda, las vidas no van a ser importantes. Es un emparejamiento muy complicado para nosotros porque cuando llegue el sexto turno y haga Yiruda, pero que lo tendrá en mano, o se lo pondrá en mano, nosotros no tenemos una respuesta para eso. Puede ocurrir cualquier cosa y si tiene mucha suerte y engancha a muchos monstruos, nos va a ganar. Creo que es un pelín muy complicado para nosotros porque el mazo de Elementales, como estáis viendo, es un mazo que tiene un plan... No tiene plan. Es jugar hechizos tochos, como Wukins o cosas así. Wukins y Ultimatums. Pero sin un plan concreto. Jugamos el templete. Yo creo que todas las tierras... Eso lo tira para abajo. Porque con el Uro ya ponemos tierra de la mano en juego. Hacemos el Uro. No está mal. Voy a poner el bosque en juego porque me quiero esperar un turno más a jugar el pasaje de leyenda para elegir la tierra que más me convenga. Es importante ese pequeño detalle. Ojalá gire esta Yiruda del Paraíso para poder matarla con Omnath. Vale, por ejemplo. El ultimátum cuesta triple azul y tenemos dos, tres azules. Doble rojo, tenemos dos rojos. Y triple verde. El problema es que están solapadas las tierras. Vale, no ha girado. Siguiente turno tiene dos, cuatro, cinco... Mala tierra que juegue, seis. Siguiente turno llega a seis. ¿Veis? A esto es a lo que me refería con el tema este, el problema. Vamos a hacer al Cifre despertado. Ahora ya con este segundo trioma de Ketria tenemos el mana que queramos para jugar el ultimátum sin ningún tipo de problema. De todas maneras, tiene un Yiruda en mano, ¿vale? Porque si no, este turno seguramente se lo habría puesto en mano el que tiene en el banquillo. No está mal este robo. Es bastante bueno. Me permite hacer esto. Poner en juego una tierra adicional este turno. Con la cual, cuando entra girada, seguramente acabemos buscando una isla con ella. Bueno, él tiene el mana seguro, ¿vale? Lo que no sé si tiene el Yiruda en la mano. Yo creo que sí. Si no, se lo habría puesto en mano. Tenía dos y uno tres. Vamos a verlo. De todas maneras, a veces se hace Yiruda y no sale nada, ¿no? Vamos a ver qué es lo que le sale al rival. ¡Cogla! Este sí que no me lo esperaba. Nos mata el arrecife despertado. Qué cruel. Y qué lástima, por otro lado. Tendría que haber hecho el templo quizás antes. Nada, no hay mucha... ¿En serio? ¿En serio ha ocurrido eso? ¿Que hemos fallado con el cabello de las espinas? Tenemos ya uno que nace en mano, ¿no? ¿Quieres dos? Vale, pues tiene unos 7-6 que gana indestructible. Esto es de Yiruda elfo. Subiéndose un elfo a la mano. O sea, un no humano. Un humano a la mano, quiero decir. Y cuando ataque, destruye artefacto o encantamiento objetivo. ¿Vale? Que tiene un montón de cosas. Tiene unos textos en las cartas de Magic últimamente. Vale, esto tiene alcance. Aunque nos lo va a subir a la mano, supongo. Vale, nos lo subió a la mano. Y pega de 7. Vamos a hacer un primer eche, un bloqueo para no perder muchas vidas así a la ligera. Bien. Bueno, no está mal. 10 cartas en el cementerio. Deberíamos haber pensado incluso... Esta se puede poner enderezada. Voy a hacerlo. Voy a pagar dos vidas. Han ido dos euros al cementerio. Para matarle el Durya Frondeide. Menos da una piedra, ¿no? Como suele decirse. Y el 7-6 puede entrar. Bajaríamos a 14. Oh, doble de chispa. No. Nos lucha contra el Omnath. Vale. Me parece estupendo, la verdad. Porque me permite seguir bloqueando al Débora Sueños. Con el alcance que tiene. Lo está leyendo justo ahora. Se ha dado cuenta ahora. Y tampoco está atacado con el 7-6. Se ha liado. El rival se ha liado. Se ha liado. Vale, pues en mano no tenemos prácticamente nada. Creo que lo suyo es hacer euro. O sea, hacer el Jorion podríamos, pero... No ganaremos nada. ¿Qué nos falta? Nos falta robarnos un Ugin. Con un Ugin esto ganábamos. Ahora mismo. Templo. No. Tenemos nueve cartas en el cementerio. Podríamos jugar más Uros. Simplemente por ganar las tres vidas y robar la carta. Pero ahora vamos a hacer Dura Frondeid este turno. Jugamos tierra. Voy a hacerlo girada. Y ponemos el Jorion en mano. Y ya veremos qué pasa el siguiente turno. No atacamos. Nos quedamos enderezados. Este también tiene alcance. Ah, no, este no tiene alcance. ¿Cuál es el otro que tiene alcance? Ah, el Bilbo Arborio. Vale, me he confundido. Tasa. Uf. Los problemas crecen. Un Ugin y ganamos. Porque con un Ugin exiliamos todo. Y se acabó, claro. Nos mata el pobre Uro. Que bueno, volveremos a... Y vuelve a no atacar. No entiendo qué está haciendo nuestro rival. Ah, pero podemos hacer esto. Matarle el Débora Sueños. Bien. Y podríamos hacer el Jorion. Yo creo que voy a hacer el Jorion. Por la ventaja de cartas. Tenemos 24 vidas. Vamos a hacerlo por la ventaja de cartas. Tiene que... Se encuentra con que tiene que matar muchas cosas, ¿no? Nos va a matar el Omnath, supongo. Se va a dar cuenta de que el Omnath le puede llegar a ganar la partida. Por los daños. Ah, está lo de poner el contador. Se va a poner el cabello de las espinas. Vale, bien. Hemos robado otra tierra. Que nos quedan 45 cartas en el mazo. No podemos morir. Se me han ido todos los Ugins al cementerio. Es que me da la sensación... No, se nos ha ido uno de los dos Ugins de coste 8 que llevamos. Uno. Queda un Ugin de coste 8 en el mazo de 45 cartas. Y quedan 3 Ugins de coste 6. No sé por qué no está haciendo el Yiruda o no lo está poniendo en mano todavía. Tiene 2 y 3, 5 y 3, 8 de maná. Vale. Ya lo tiene en mano, ¿eh? Ya tiene el Yiruda en mano. Y vuelve a no atacar. Ahora tiene sentido el no atacar porque tenemos doble bloque. Vale, nos mataron un Az como sabíamos que probablemente una otra tierra no puede ser. Vamos a robar con un Uro. Antes de atacar con el Yorion, por si cambia nuestra decisión de alguna manera. Que no sea otra tierra, por favor. Ah, no está mal. Pues le bajamos a 13. Y jugamos otro que ha leído a las espinas. Y ponemos en juego otra tierra verde-azul, por ejemplo. Vale, al cementerio se ha ido un Omnath, pero no se han ido más Ugin. Cementerio, 13 cartas. Mazo, 38. Creo que no se dio ningún Ugin al cementerio, ¿no? Vale. En estas 38 cartas quedan 3 Ugins de coste 6 y 1 de coste 8. En 38 cartas. O sea, la probabilidad de robarlos es pequeña. Pero también nos vale un ultimátum. Y ultimátum es alguno que tiene que quedar. ¿Qué ha ido al cementerio? Otro Yiruda. Que se muere porque es legendario, claro. Ahí se ha ido el segundo Ugin al cementerio. Y se nos ha ido otro Ugin de los de coste 6. Nos quedan 30 cartas en el mazo y a él le quedan 29. O sea, que por mazo no vamos a ganar, ¿eh? Se le han ido al cementerio dos heraldos del lanzamiento final que son de coste 8. Son coste par, quiero decir. Pero ha puesto en juego el devora sueños. Para subirnos a la mano el caballero de las espinas. Me puedo comer 6 de daño. Al final de turno nos mata una criatura. El rival creo que no está jugando demasiado bien. Está alargando la partida increíblemente. Para nada, ¿no? Porque no acaba de llegar a ningún camino. O sea, no acaba de coger un camino concreto. No acaba de llegar a un puerto, ¿no? El rival. Vale, nos mata el caballero de las espinas. Y podemos poner el Ugin en el top al morir el caballero de las espinas. Ahí está el error que le va a costar la partida, claro. Pues bien. Vamos a... Da igual. Atacamos simplemente porque podemos. Y con el Ugin exiliamos todo lo de coste 6 o menos. Que por cierto, también exhile la tasa. A él le quedan 25 cartas, a mí me quedan 29. Vale, solamente tiene que hacer el chumbloqueo. No bloquea. No he entendido entonces lo que hace Ugin, creo, el rival. Sí lo he entendido. Tiene un counter. ¿Cómo? Que lleva un counter. Que lleva negar. Vaya fail. Bueno, no es un fail. Es simplemente que él tiene una carta inesperada, ¿no? Lleva negar. Puff. No tiene mucho sentido llevar negar en ese mazo. Pero lo lleva. Nos quedan 23 cartas en el mazo. Hemos gastado todo el maná. No sé qué es lo que queda en el mazo. Los Sugins se han ido. Pero si conseguimos que muera este... Por eso... Ah, por eso no estaba atacando antes con el Kogla, quizás. No estaba atacando con ellos para que no muriese el cabello de las espinas. Sería por eso, ¿no? Nos gira el Uro, ¿vale? Y nos gira el cabello de las espinas. Y pega. No es letal, ¿no? Ah, sí que es letal. Sí, nos mató. Bah, qué pena de partida. Qué mal jugado. Por parte del rival todo el rato. Qué desastre. Pues nada, derrotemos el otro que hemos podido. Hemos sacado el valor al mazo. Ya os dije que no era un mazo para ranked. Es un mazo divertido. Pero da para lo que da. A mí me gusta mucho. Yo lo voy a seguir jugando. Sobre todo en partidas casuals, ¿no? Así que bueno. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!